Nosotros en el banco, desde hace casi cuatro décadas, mucho antes incluso de que existiera la conciencia ambiental que vemos hoy en día entre nosotros, entendimos que la conservación del medio ambiente era uno de los aspectos fundamentales para garantizar entornos óptimos para el desarrollo de la vida de las personas y para el cuidado de los animales. Por eso nos propusimos crear conciencia y promover la protección de la naturaleza a través de la comunidad Planeta Azul. Hoy Planeta Azul es la sombrilla bajo la cual nosotros articulamos todos los esfuerzos que hacemos en esta materia. Desde 1984, estamos hablando de casi 40 años, hemos publicado anualmente un libro de contenido ecológico con el que se ha contribuido al conocimiento de nuestras riquezas naturales y a la importancia de su preservación. Además de ser un libro que está editado impecablemente, siempre se ha caracterizado por la seriedad y profundidad de su contenido científico y creemos que ha sido una contribución importante del banco al entendimiento de estos temas. Asimismo, desde hace 28 años venimos trabajando y apoyando proyectos que tengan al agua como principio de vida por medio del Premio Nacional de Ecología Planeta Azul. Este es un premio que está dirigido a estimular y reconocer trabajos de investigación aplicada al cuidado del agua. Nosotros hemos reconocido más de 100 trabajos. Este año estamos haciendo nuestra quinceava convocatoria donde estaremos premiando nuevas iniciativas. Gracias. 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 Gracias.